Hola, no, si hay uno se me está tomando. ¿Nosotros estás avisando? ¿Tomaste? No, vamos, tiquito. Ahí, bajan muy bien ellos dos. ¿Cómo estamos tomando? ¿Sí? ¿Vamos a ir a la mano que me avisa? Sí. ¿Voy a ir pisando tú la campana ahí ahí? ¿Qué pasa? Es como decir, es que va a bailar. ¡Eh! ¡Vamos, tiquito! ¡Vamos, tiquito! ¡Vamos, tiquito! ¡Vamos, tiquito! ¡Muchas, no bajen la secuencia! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Te pilla! ¡Te pilla, no! ¡Te corre! ¡Dale, Nico! No, 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 no. No, no, no.